Hace un buen, no quise hacerte toñe No hay guarda rencor, compréntelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidar algo, aunque te haga daño Tal vez a su lado ya sea feliz, compréntelo Sé muy bien lo que sientes Tengo que decirte lo que ella me llevó Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convénsela, no puedo hacer Convénsela, dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Pensé que le mintió ¿Por qué hablas así? Pensé que le mintió Ese hombre se nota que la quiere La ha visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Que le has puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que comprendería Lloraría saber que ya está junto a él Pórtalo Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acérdalo Acérdalo Aunque sea lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me llevó Cuéntale que soy feliz Y a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir Cómo pudo cambiar Se ha cansado de ti Cómo pudo cambiar Dile que ya he vuelto a creer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas Que ha hecho bien Ese hombre robó Ese hombre robó Ese hombre No quiso hacerte tu niño No le guarde el rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Ese hombre Porque ese hombre Y me mando No me mueve